... Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo de hoy. Y como ya saben, haciendo un repaso de los titulares más importantes en el día de hoy. Cooperación entre la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique para la puesta en marcha de nuevas líneas de actuación. El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera pone en marcha una nueva actividad de ocio como son las noches de feria en el Palacio los días 2 y 3 de octubre. La familia de Fátima continúa pidiendo ayuda para recaudar 40.000 euros para que pueda ingresar en un hospital privado de Madrid y continuar de esta manera con su tratamiento contra el cáncer. Esta misma mañana ha tenido lugar una reunión entre la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique para abordar las diferentes líneas de actuación que se van a llevar a cabo. La Diputada de Empleo ha visitado esta mañana la localidad ubriqueña para informar a la alcaldesa de los nuevos proyectos e inmersiones que la Diputación va a destinar a este municipio. Ponernos al día cómo se van a ver afectadas estas acciones por la nueva situación extraordinaria y planificar, por tanto, no solo estos meses, sino con vista ya al 2021. Además, la diputada formará parte del patronato de la Fundación del Centro Tecnológico de la Piel. El Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, donde la Diputación se incorpora y que Ana, como diputada de Empleo, será la representante de la Diputación en ese patronato. Un patronato que hemos tenido hoy en una sesión en la que asistí a ella por primera vez como miembro y que nos alegramos desde Ubrique, porque, como saben, es algo que estábamos trabajando desde el mandato anterior y que ya se está materializando para que la Diputación sea también un patrono de pleno derecho en lo que es la Fundación del Centro. Durante la reunión se han abordado una serie de cuestiones como el dipuforma o la tramitación de los plazos administrativos para la renovación de la subvención del alumbrado público. También hemos estado comentando, pues ya con vista, ¿no?, al próximo año, en función ya de cómo vayan definiendo, especialmente en este caso la presidenta, los presupuestos para 2021, esas nuevas líneas de empleo, como estamos diciendo, esos PCL que están permitiendo en los municipios y en Ubrique la contratación de personas que lo necesitan, que suponen también una oportunidad de experiencia para luego su incorporación al mercado laboral. Y, bueno, todas esas cuestiones que hemos tenido ocasión de detallar y es la que ya la diputada me ha estado haciendo ese esbozo general de cómo está cada uno de estos asuntos. Por su parte, Carrera ha manifestado su disposición hacia el municipio ubriqueño. Hemos hablado de cómo se están desarrollando los dos planes de empleo, el plan de cooperación local, que sabéis, bueno, ya estamos por su sexta edición, y que, además, bueno, pues este ayuntamiento, además, tiene ya una larga experiencia, los ejecuta de la mejor manera posible. Yo siempre digo que los aprovecha muy bien, no solo, desde luego, para dar empleo y darle oportunidad a los vecinos y vecinas de aquí, sino, desde luego, siempre muy bien encaminados y muy bien dirigidos a acciones que, de una u otra manera, pues ayudan a mejorar el día a día de los ciudadanos. Bueno, creo que ese debe ser el principal objetivo de las instituciones y, desde luego, Isabel y su equipo siempre saben darle el mejor uso a esos fondos. Son muchas las líneas que ya están planteándose. Son muchas las líneas de trabajo que tenemos. La alcaldesa, como buena alcaldesa, que siempre pide más, ya tenemos la mente puesta en el 2021, desde luego, y, sin lugar a dudas, el compromiso de la Diputación, pues siempre va a ser estar del lado de los ayuntamientos, sobre todo de los de menos de 20.000 habitantes, y marcar el empleo como una de las prioridades de nuestras líneas de acción. Y esta mañana, en Arcos de la Frontera, también ha tenido lugar otra reunión, pero esta vez entre las nuevas generaciones del Partido Popular y el portavoz del Partido Popular dentro del municipio. Desde nuevas generaciones han destacado la buena actuación por parte de los jóvenes durante la crisis sanitaria. Los jóvenes han demostrado a lo largo de esta pandemia cómo han salido a adaptarse a las circunstancias que estamos viviendo, acompañando así, durante a lo largo de la pandemia, ayudando de forma solidaria, como han hecho aquí los compañeros de Arcos a lo largo de este tiempo, así como a la forma de estudiar, a la forma de trabajar, y los jóvenes, de nuevo, vamos a salir a adaptarnos a la forma de hacer política. Además, desde nuevas generaciones han invitado a los más jóvenes del municipio a que se sumen al nuevo proyecto del Partido Popular. A que seamos, el Partido Popular vuelva a ser y sigue siendo, sin duda, la voz de los jóvenes dentro de las administraciones y de las instituciones. Moreno ha instado a los jóvenes a decir basta ante la política actual que se está ejerciendo desde el Gobierno. Basta un Gobierno como el de Pedro Sánchez. Basta un Gobierno en el que a pocas semanas de comenzar las clases de la universidad, el ministro Castel, el ministro de Universidades, todavía no ha dicho cómo se va a proceder en la entrada del nuevo curso universitario. Vemos cómo, durante el verano, mientras los jóvenes estaban viendo mermados sus ingresos, cómo hemos llegado hasta un 40% de paro juvenil, como se debatía allí en el Congreso, el presidente del Gobierno, en vez de preocuparse por los problemas que están teniendo los jóvenes en nuestro país, se dedicó a irse de vacaciones de palacio en palacio. Y eso es lo que no podemos seguir permitiendo a los jóvenes de este país. El presidente también ha hablado sobre las dificultades que encuentran los jóvenes para acceder a las viviendas. Muy pocos jóvenes pueden acceder a las viviendas. Y el presidente, en vez de defender, dar facilidades, se dedica mejor a callar respecto a la ocupación. Y eso es lo que nunca vamos a permitir desde Nuevas Generaciones ni desde el Partido Popular, que se siga manteniendo silencio respecto a la ocupación. Y ahí es el momento en el que le invitamos a los jóvenes a que se unan a este proyecto, a que se unan a Nuevas Generaciones, a que se unan al Partido Popular, a que den un paso más allá. Por su parte, el portavoz del Partido Popular dentro del municipio se ha mostrado de acuerdo en todas las declaraciones del presidente de Nuevas Generaciones y ha enaltecido la función de las mismas. Trabajan de una forma encomiable. Yo los veo en ese día a día, en esa forma de querer hacer grandes cosas por el pueblo y especialmente por los jóvenes. González ha recalcado que las puertas de la sede del Partido Popular del municipio estarán siempre abiertas para todos los jóvenes que se interesen por la política. Animaros a todos vosotros, a todos los jóvenes, tener las puertas abiertas del Partido Popular de Arco de la Frontera. Esto es una gran familia, mucho más profesionalizada y mucho más organizada para poder seguir defendiendo los intereses de todos, en definitiva del pueblo, de los mayores, de los niños y de los jóvenes. Un colectivo muy unido, un colectivo fuerte. Y desde aquí aprovecho para invitaros a que os afiliéis al partido que responde a esas necesidades de Arco de la Frontera, que no es otro que el Partido Popular. Y continuamos en la localidad arcense, ya que a pesar de que este año no se lleva a cabo su tradicional Feria de San Miguel, sí que habrá otra celebración parecida. Tras la cancelación de la conocida Feria de San Miguel, desde la Delegación de Fiestas y Cultura del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, se ha propuesto una alternativa completamente diferente para los días. Estamos ya un poco adaptando ese formato que tanto éxito ha tenido en estos meses de verano con las noches de Palacio. Pues hemos readaptado un poco, más que nada, el contenido. Ahora explicaremos de qué forma se hará. Hemos adaptado ese contenido y vamos a mantener ese mismo formato porque, bueno, como decía, ha tenido bastante éxito, ha funcionado bastante bien y lo hemos reconvertido en las noches de Feria en el Palacio. Durante estas dos noches de Feria se llevará a cabo diferentes actividades. Vamos a tener un mix de programación, un mix de diferentes actividades relacionadas con la cultura y con las fiestas y con motivos, obviamente, feriales, recordando a esa Feria de San Miguel, que este año no vamos a tener, como habitualmente estamos acostumbrados a celebrarla. La actividad tendrá distintos turnos y los interesados en asistir deberán pedir cita previa. Se empezará el primer turno a las nueve de la noche, aproximadamente. Cada turno tendrá una duración de media hora, por lo que los siguientes turnos serán aproximadamente a las nueve y media, a las diez y a las diez y media, terminando la actividad en torno a las once, once y cuarto de la noche para cada uno de los días. Una amplia programación que va desde alumbrados particulares hasta obras de teatros. También tendremos diferentes exposiciones. Hemos recabado todos los carteles que teníamos en nuestro archivo, tanto de fiesta como de cultura, para hacer una exposición de carteles antiguos. Vamos a tener otra exposición también de nuestra vecina Loreto de la Rosa, quien es la autora de la pintura que compone el cartel anunciador. Y además ella también va a ser la encargada, como decía, de exponer una colección de diferentes retratos y pinturas que tiene vinculada al mundo del flamenco. También se contará con varias actuaciones musicales. Con diferentes actuaciones. Por un lado tendremos actuaciones de grupos, lo que conocemos actualmente como flamenquitos, donde nos deleitarán con algunos temas que solemos escuchar en la feria normalmente. Y otro grupo que se encargará de darle ese toque más flamenco, con toque a la guitarra y con cante y con baile. Por su parte, la delegada de Cultura ha manifestado que la actividad respetará en todo momento las medidas de higiene y seguridad. Hay gel hidroalcohólico en varios puntos, que es obligatorio la desinfección de las manos al entrar con gel hidroalcohólico, que todo el mundo tiene que tener mascarilla durante todo el tiempo que dura. El recorrido, que hay un recorrido que está marcado de forma unilateral, es decir, de forma que solamente tiene un sentido. Después también hay gel, hay alfombras desinfectantes para la desinfección de los pies, que se toma la temperatura a todas las personas que llegan. Si alguien tiene más de 37,5 no se le permite la entrada. Con esto quiero decir que está todo medido al milímetro, con todas las recomendaciones que nos dan desde las distintas, tanto la Junta como desde el Ministerio de Salud, que los aforos son muy reducidos para que pueda haber de sobra la distancia interpersonal de un metro y medio. Nosotros, del aforo que nos han dado, lo hemos reducido más todavía. Además, Macías ha apoyado a la cultura recalcando que no se debe dejar de lado, y menos en estos momentos. Y continuamos en este municipio, porque este próximo 25 de septiembre, el Teatro Olivares Veas reabre sus puertas. Para celebrar la reapertura de este teatro, se podrá disfrutar de un concierto a cargo del quinteto de la banda municipal Vicente Gómez Arzuela. La entrada será gratuita, pero será necesaria una reserva previa, llamando al teléfono de la Delegación de Cultura, 956 70 30 13, en la que ya se asignará el número y la fila de la butaca a ocupar por cada persona. Desde la Delegación de Cultura se han tenido en cuenta todas las medidas sanitarias para llevar a cabo esta primera actuación. Bien, el protocolo de seguridad será que, bueno, las medidas básicas, el uso obligatorio de mascarilla durante todo el tiempo que dure la actuación, la desinfección de manos con gel hidroalcohólico que estará disponible ahí en el teatro, mantener la distancia interpersonal de un metro y medio. Aparte, bueno, pues se deberá, con las nuevas butacas que tenemos, ya todas están numeradas, con las filas y el número de butacas, se deberá ocupar la butaca preasignada para así evitar aglomeraciones, se realizará también un control de temperatura antes de entrar en las instalaciones, si alguien tiene más de 37 y medio de temperatura no podrá acceder a las mismas, y el teatro se desinfechará en profundidad tanto antes como después de cada actuación. Es por eso que solamente vamos a tener una actuación al día y no habrá segundos pases. Y os dejamos ahora con una entrevista que grabamos ayer, mi compañero y yo, hablando con el marido de Fátima, la joven arcense que sufre cáncer y para continuar su tratamiento debe irse a Madrid. Hace unos días conocíamos a través de las redes sociales el caso de Fátima, una joven arcense que padece osteosorcoma de base de cráneo. Su familia viralizaba su situación para buscar ayuda, ya que actualmente Fátima estaba tratándose en el Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, pero su tratamiento debe seguir ahora en Madrid. ¿No es así, Fernando? Tú eres su marido y el que mejor conoce su historia. Sí, pues han decidido mandarla a Madrid porque a base de la quimioterapia que están dando, eso nos ha reducido. Ha seguido avanzando y ven la opción esa de darle en Madrid la radioterapia con protones y dice que es más eficaz y puede ser que ahí puedan hacer algo. Para la gente que nos esté viendo, este tipo de afección es un tumor en la base del cráneo, ¿no es así? Sí, un tumor en la base del cráneo que está pisando los nervios ópticos, lo que es todos los nervios que hay en la cabeza y se está quedando sin misión. El ojo izquierdo la ha perdido totalmente, el derecho ya está casi perdido, vemos un poquito y a ver si nos llama pronto y a ver si puede, a ver si por lo menos recuperar la vista. Por eso es muy importante, ¿verdad? Ese tratamiento en Madrid que tiene una alta cuantía, que es uno de los problemas también que tenéis. Sí, lo que es el tratamiento son 40.000 euros que la Seguridad Social lo va a pagar, pero nosotros nos tenemos que pagar todos los gastos, lo que es la vivienda, el traslado, el traslado ya clínica y lo que es vivir allí, comer y lo demás. Un gran esfuerzo también que debéis hacer por parte de la familia, pues incluso tú, ¿no? Que vas a tener que dejar tu trabajo para cuidar de ella. Sí, claro, tengo que dejar el trabajo para cuidar de ella y me vaya para Madrid y aparte de eso no solamente Madrid, tenemos aquí una vivienda que hay que seguir pagando hipotecas, hay que seguir pagando sus facturas y sin trabajo y sin poder cobrar nada, porque a irme voluntariamente no tengo yo derecho a desempleo, entonces me voy a quedar sin cobrar nada y eso es lo que nos hace más pesado también. Como empezaba diciendo al principio de este reportaje, Fernando, viralizasteis su historia en redes sociales y ya me comentaba fuera de cámara que habéis tenido el seguimiento de muchas personas que quieren ayudaros. Sí, la verdad que sí, que el pueblo de Arco está buscando mucho y los pueblos de alrededor y la verdad es que se están portando bien, no nos esperábamos eso y gracias a eso ellos también tienen más fuerza para seguir adelante y llegar a ir a usar por esto. Nos está viendo ahora pues mucha gente también, tú desde aquí pides, ¿verdad? Toda la ayuda que os puedan brindar porque siempre será poca. Sí, la verdad que sí, más que nada para el bienestar de ella, para que el tiempo que esté allí que se sienta bien y a gusto, ya que lo que está sufriendo ya tiene suficiente para seguir sufriendo más. Los interesados que quieran aportar su granito de arena, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden ponerse en contacto con vosotros, Fernando? Pues en unos días vamos a tener ya un número de cuentas, que ahí los que quieran abonar o que puedan, pues pueden abonarlo tranquilamente. Entonces va a ser, por muy poco deseo va a ser agradecido. Pues bueno, Fernando, yo creo que se puede decir más claro, más alto, perdón, pero no más claro, las personas que estén interesadas, pues pueden ponerse en contacto con vosotros y dentro de unos días ya dispondréis de ese número de cuentas, todo sea por ayudar a Fátima. Sí, todo por ello, más que nada para ella, para que se sienta a gusto en el tiempo extremo allí y no tenga el agobio de que hay que pagar ni hay que hacer esto, porque ya te digo, lo está pasando más y el comunicamiento va a pasar más, pero que no tenga esa preocupación. Seguro que la sierra se vuelca. Fernando, muchísimas gracias por esta declaración que nos ha hecho y suerte en esta andadura. Vale, y también quería comunicarle que me ha dicho ella que le diera gracias al pueblo entero y a todos los pueblos alrededor por la colaboración que están haciendo, que es lo que está viniendo desde arriba, gracias a ella. Pues muchas gracias, Fernando. A ustedes. Y tras esta entrevista os dejamos ahora con un comunicado del doctor Rodríguez Carrión. Bueno, pues vamos quitando la mascarilla para que se escuche más claro. Un cordial saludo a todos los alumnos que ya están prácticamente, la mayoría de ellos, en sus centros escolares. Y a todas las AMPA y a autoridades sanitarias en este comienzo de curso escolar y vamos a hablar del COVID. Bueno, pues simplemente decir que lo estoy haciendo muy bien. Yo lo que he visto a través de los reportajes, a través de Canal Sierra de Cádiz y a través de otros medios de comunicación, he visto como los niños pequeñitos ya desde la más tierna edad van todos con su mascarilla, todos van procurando guardar la distancia de seguridad, señal de que ya en sus casas los papás y las mamás pues les han enseñado cuáles son las actitudes básicas que deben mantener. Pero es que además, en la entrada de los colegios, por lo menos lo que yo he visto, los padres pues también mantienen entre ellos la distancia de seguridad y una vez que están dentro del colegio, pues los profesores, los maestros, pues inciden en ellos mismos. Yo creo que esta es la única medida que podemos tomar los ciudadanos, que es simplemente muy sencillo, es cumplir lo que nos dicen las autoridades sanitarias. Distancia de seguridad, dos metros, en las clases, se supone que la mayoría de las clases se podrá mantener, en alguna quizás sea más difícil, pero entonces las mascarillas, la mascarilla y la ventilación. La ventilación en las aulas, posiblemente difícil cuando llegue el invierno, pero todo lo posible para que el aire corra y el virus que puede estar pululando por ahí, pues se limpien las clases. Entonces, fundamentalmente, una cosa muy importante son los aseos. Los aseos son sitios donde se concentran los niños y ahí puede haber una mayor concentración de contactos y entonces hay que procurar que los aseos sean escalonados en la mayor posibilidad, siempre que sea posible, y que sean muy ventilados, muy ventilados. Y, sobre todo, recordar a los padres que si un niño tiene fiebre o tiene síntomas de una enfermedad respiratoria aguda, no debe ir a la clase, no debe ir a clase, debe contactar con su centro de salud y ya el pediatra le dirán lo que deben hacer, si deben acudir a la consulta o cualquier otra actividad o otra actitud que deban tomar. En este aspecto, decir que tanto los pediatras como los médicos de familia, como el personal de los centros de salud, están totalmente, actualmente colapsados, no dan abasto, aunque parezca que los pasillos están vacíos, las salas de espera están vacías y no hacen nada, es así porque se quiere evitar que las personas se concentren y se contaminen unos a otros, o que contaminen al sanitario y el sanitario también contamina a los enfermos. Así que, lo que pedimos es que la administración ponga todos los recursos, es decir, tanto las autoridades sanitarias de distrito como a nivel autonómico nacional, de las instrucciones y el personal y los medios para que los centros de salud sean esos, centros de salud y no de enfermedad, para que cuando haya que ir presencialmente, que te tengan que reconocer, te pueda ir y que la consulta telefónica sea solamente para aquellos casos administrativos o de preguntas que no hace falta el reconocimiento de las personas. Esto es lo que podemos exigir los padres y los ciudadanos, que la autoridad sanitaria cumpla con sus obligaciones proporcionando los medios de recursos humanos y materiales y nosotros colaborando haciendo lo que ellos nos dicen. Con esto, venceremos al COVID y esta segunda ola que actualmente parece que nos está invadiendo, pues la podremos derrotar. Así que, un cordial saludo a todos, enhorabuena a todos los que están haciendo bien, que es, por lo que yo veo, la inmensa mayoría, por no decir todos, y pedir a la autoridad sanitaria, municipales, que lo sigan haciendo, que lo están haciendo muy bien y que luchen para que nuestros vecinos, para que nuestros hijos, nuestros nietos, puedan tener todos aquellos medios que nosotros deseamos para ello y salir victoriosos de esta pandemia. Un cordial saludo y hasta otro día. Desde la Escuela de Salud y Observatorio de Salud Especialistas ya y darle las gracias al canal Sierra de Cádiz por esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Hasta otro día. Y tras este comunicado, os dejamos ahora con la predicción meteorológica. Hola, ¿qué tal? Este sábado será una jornada menos lluviosa que las anteriores. Sin embargo, todavía podremos contar con chubascos que podrán ser localmente fuertes y persistentes en la zona del Pirineo, también en Cataluña, en el Sistema Central y ya por la tarde en la Cordillera Cantábrica. Las precipitaciones, como decíamos, de madrugada podrán ser localmente fuertes y persistentes en Cataluña, también en la zona del Pirineo, podrán ser también persistentes en el Sistema Central cuando irán remitiendo a lo largo de la tarde y se intensificarán en la Cordillera Cantábrica. Además, durante las últimas horas también llegarán nuevas precipitaciones a Galicia. De cara a las próximas horas, la borrasca que nos dejaba inestabilidad durante las últimas jornadas se desplazará hacia el norte dejando unos últimos días, sobre todo de cara al domingo, de chubascos todavía en Galicia, el Cantábrico y también en el Pirineo. Este sábado por la mañana contaremos con cielos muy nubosos, con chubascos que podrán ser ocasionalmente tormentosos en amplias zonas de la península, eso sí, nos esperan ya en el sudeste y también en el área del Levante y tampoco se esperan en Baleares. Las precipitaciones, como decíamos, podrán ser de madrugada, localmente fuertes, tormentosos y además irá acompañadas de fuertes rachas de viento y de granizo en el Pirineo y también en otros puntos de Cataluña, acumulando allí más de 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Además, en el sistema central, sobre todo al oeste del sistema central, se esperan acumular desde la jornada anterior más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Ya de cara a la tarde las precipitaciones comenzarán a remitir del sur, también de la zona centro y del área del Levante y sin embargo se intensificarán, como decíamos, en la cordillera Cantábrica, acumulando allí por la tarde más de 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. El ambiente seguirá estable y poco nuboso en Baleares y también cielos poco nubosos en Canarias, con tiempo más estable allí y régimen de alisios. En cuanto a las temperaturas, este sábado vuelven a bajar en el noroeste peninsular, lo harán más notablemente en el Cantábrico Oriental, sin embargo comienzan a subir en Andalucía y también en el área del Levante. En valores esas máximas se notará el descenso ya en el Cantábrico, en Bilbao se esperan alcanzar los 27 grados, los 28 grados se alcanzarán en Zaragoza entre 20 y 21 en la meseta norte, 20 grados en la capital, 27 en Sevilla, sin embargo en el área del Levante seguirán altas con 31 grados en Valencia y también en Murcia. Las temperaturas de cara al domingo seguirán recuperándose en más zonas de la península, que será algo más notable en el sur y también en zonas del interior. Norte. Nada más, nosotros lo dejamos aquí, pero si quieren más información pueden consultarla en nuestra página web. Volvemos ahora a hacer un repaso de los titulares más destacados en el día de hoy. Cooperación entre la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique para la puesta en marcha de nuevas líneas de actuación. El Ayuntamiento de Arcus de la Frontera pone en marcha una nueva actividad de ocio como son las noches de feria en el Palacio los días 2 y 3 de octubre. La familia de Fátima continúa pidiendo ayuda para recaudar 40.000 euros para que pueda ingresar en un hospital privado de Madrid y continuar de esta manera con su tratamiento contra el cáncer. Y esto ha sido todo de momento. Volveremos este próximo lunes con más información. Que pasen muy buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!